Música Sí, mis compañeros estuvieron ahí en las proximidades, los compañeros del MST de acá de Jujuy y la verdad que dicen que estaba todo preparado para que él encontrara una excusa para decir que no va a declarar. Creo que esto es un triunfo de la movilización, de nadie más, de la movilización de Olga Aredes, de lo que significó toda su lucha y del acompañamiento de las organizaciones sociales durante todo este tiempo. Y entonces creo que esta movilización se merece que Blackier vaya a declarar y que si va a declarar tiene que ir preso. Desde el MST y Proyecto Sur, ¿cómo se viene trabajando en todo el país en torno a estos tipos de casos de delitos de lesa humanidad? Sí, nosotros, digamos, históricamente trabajamos por las leyes, la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Nuestros diputados la sacaron en la Cámara Nacional, desde la dictadura, nuestros abogados son los que presentaban los avias corpus, éramos el Partido Socialista de los Trabajadores en ese momento. Y la verdad que hemos sido parte de los organismos de derechos humanos siempre, porque consideramos que la pelea por los derechos humanos permite que alguien vea que los que fueron capaces de robar fines, de violar, de matar, de hacer desaparecer, los empresarios que entregaron delegados, trabajadores, entonces están todos libres. Entonces, si todos ellos hacen eso, quiere decir que se puede hacer cualquier cosa en este país. Por eso es importante avanzar en justicia. ¿O sea que hay que apoyar el Proyecto Nacional de Política sobre Derechos Humanos? ¿Están de acuerdo en ese sentido? Nosotros creemos que no es patrimonio del gobierno, que es una lucha de 30 años, de todos, y creo que hay que ir por más. Porque de verdad, si no se abren los archivos, no vamos a saber dónde está Julio López, dónde está Luciano Arruga, dónde están los ciberdesaparecidos. Pero tanto se podría haber avanzado si se entregan los informes de inteligencia de todos los servicios, de la Armada, de la Aeronáutica, del Ejército, porque allí está el secreto de dónde están, porque ellos no borraron las huellas, ellos la dejaron porque sigue habiendo impunidad. No sé.